¡Suscríbete al canal! Ya no tienen resistencia alguna, pues no hay referencias de precios de ningún tipo por arriba. Aquellos dólares que se encuentran en subida libre absoluta acostumbran a sufrir importantes subidas, ya que no existen resistencias identificables salvo las establecidas por los números redondos o las resistencias dinámicas crecientes que en ocasiones nos terminan dibujando los precios. Dicho esto, no existe mayor señal de fortaleza que la de un subdecento en subida libre. En el gráfico semanal de Tesla podemos apreciar cómo cada vez que el precio ha superado los máximos históricos y el título ha experimentado un nuevo impulso alcista de consideración al colocarse este en subida libre absoluta.